TV Red, con el gentil auspicio de Mechanic Shop y Recasur, presentan El Tiempo. Estimados, bienvenidos a conocer el informe del tiempo para nuestra región en el día de mañana. Comenzamos con la ciudad de Puerto Natales que durante la mañana tendrá cielos con nubosidad parcial, variando a cielos nublados por la tarde. La temperatura máxima será de 17 grados y una mínima de 6. El Parque Nacional Torres del Paine se presentará con cielos mayormente nublados durante el transcurso del día, con temperaturas máximas de 15 grados y una mínima de 4. La ciudad de Puerto Natales, el día de mañana, se encontrará con cielos nublados y con vientos de hasta 60 km por hora durante la tarde. La temperatura mínima será de 6 grados y una máxima de 17. Mechanic Shop es la botella industrial más importante de la Patagonia. En su amplio acogido local encontrarán neumáticos, llantas, motos, herramientas de equipamiento para talleres y artículos de camping. Mechanic Shop, Avenida Costanera y Muelle Mardones. Continuamos el informe del tiempo con nuestra ciudad de Punta Arenas, que se encontrará con cielos con nubosidad parcial durante la mañana y para la tarde cielos nublados, con algunos chubascos y vientos de hasta 40 km por hora. La temperatura mínima será de 6 grados y una máxima de 16. Puerto Williams se encontrará durante el día con cielos mayormente nublados. La temperatura máxima alcanzará los 18 grados y una mínima de 3. La península Antártica chilena se espera durante el día de mañana con cielos cubiertos, con neblina y por la tarde algunos chubascos con vientos de hasta 100 km por hora. La temperatura máxima será de 2 grados y una mínima de 0. El índice ultravioleta para el día de mañana en nuestra ciudad de Punta Arenas será moderado. La farmacia de turno para el día de hoy es cruzada en Avenida España 01355. Bueno, hasta aquí lo informé del tiempo, sigan en compañía de su canal TV Red. Y recuerde que TV Red a partir de las 22 horas está autorizado para transmitir programación para mayores de 18 años. Que descansen, que tengan muy buenas noches. Nos vemos. TV Red, con el gentil auspicio de Mechanic Shop y Reca Sur, presentaron El Tiempo El Tiempo El Tiempo Especial El Tiempo El Tiempo El Tiempo Gracias por ver el video.